Yo, yo, el mejor rapero de estos lares, yo, yo, masacrando toyacos, yo, yo soy el árbol, putita, eh, 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 solo hay un árbol por aquí, solo hay un árbol. 2016, yo, nada es mentira, nada, nada, hombres libres piensan bajo la sombra de los robles, sobre el cañón del rifle y las balas que siempre son el doble, llegando lejos con mi nombre a hombros. Sé del odio que son ruinas, sé del amor que son escombros, contando rombos, aumentando la lealtad en mi combo, diagonales, sectores, dioses que nombro, me faltan barras para explicar todo lo que siento. Cuando monstruos hablan desde dentro, y el diablo desde mi nacimiento está atento, manufacturando el lodo que pringa mis suelas, la mentira cogea, pero también vuela, soldados de élite con diarrea ante su abuela. Regimientos cayeron mientras la muerte les perdonaba, el lugar se llenaba de curiosos mientras lo acordonaban, estoy seguro de que esto nunca se acaba, y que más da si el tiempo pasa y mi cara la decora la barba. Regimientos cayeron mientras la muerte les perdonaba, el lugar se llenaba de curiosos mientras lo acordonaban, estoy seguro de que esto nunca se acaba, y que más da si el tiempo pasa y mi cara la decora la barba. Las ganas, recuerdos, nos mantienen a los locos cuerdos, dentro de la ceguera ignifugo ante el miedo, éramos niños, jugábamos sin pensar en la política, en pibas o en drogas, la pelota, mi casa o plástica. Las cosas tomaron direcciones drásticas, cuentos sin moraleja, otra portada para Venezuela, recuerda a esa vieja loca que un día fue una loca jovenzuela, y hoy muere en el olvido mientras su memoria vuela. Contándole al cielo mi drama, contando monstruos debajo de la cama, me la suda si no llama, ya tengo quien me calma, de madrugada a oscura se enciende otra vez una llama. El humo emana como ante el mundo, es insignificante mi drama, soñé porque viajé, viajé porque soñé con una dama, la navidad es una apuñalada para la soledad, la habilidad hizo indesne, mi verdad, la cual nunca obligaré a creer, porque para creer hay que ver, leer y comprender. Es otro enclave, con coordenadas en clave, es otro bosque que arde, es fumarla cada tarde, firmar con sangre, usurpar con la llave, no sobrevuelan naves, en el suelo niños se drogan en balde. Yo pienso más, me alejo más de los demás, añado lexemas que no hubiera añadido nunca, miro a todos los lados pero sobre todo atrás, cuido mi espalda tanto más que mi nuca. Es otro enclave, con coordenadas en clave, es otro bosque que arde, es fumarla cada tarde, firmar con sangre, usurpar con la llave, no sobrevuelan naves, en el suelo niños se drogan en balde. Regimientos cayeron mientras la muerte les perdonaba, el lugar se llenaba de curiosos mientras lo ha coronado, estoy seguro de que esto nunca se acaba, y quemar da si el tiempo pasa y mi cara la decora la barba. Regimientos cayeron mientras la muerte les perdonaba, el lugar se llenaba de curiosos mientras lo ha coronado, estoy seguro de que esto nunca se acaba, y quemar da si el tiempo pasa y mi cara la decora la barba. Y luego las canas, y luego las canas, tu puta me amas. Y luego las canas, tu puta, y luego las canas, tu puta, tienes que comer de mi corazón, eh, quieres una canción, eh, busca un futuro, futuro, rap, eh, ah, ah, eso es rap, tío. Esta vez Ah, ah, ah Eh, ah Aquí solo Putitas 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 Os sigo viendo Os sigo viendo Os sigo viendo Y nos quiero ver